A continuación, nos acompaña también el fin de Josep Gros, aquí está dedicada la placa, en José Gros. Hola, pues, ante todo agradecer a Josep y a su equipo por haber iniciado el proyecto y por el apoyo de las autoridades locales y regionales. Para mí es muy emocionante, tanto mi hermana como Jorge Carrillo y yo mismo, el estar aquí en un esparaje tan fantástico. Cuando éramos niños, oíamos cosas. Luego yo recuerdo que mi padre, el comedor en París, cuando volvía de la clandestinidad, con los dedos escribía algo. Ese algo se tradujo en un libro. Gracias a este libro, Josep y su gente han podido reconstituir parte del camino de esas hazañas tan increíbles, de gente que ha luchado toda su vida para restablecer la democracia en España. Después de luchar en la Segunda Guerra Mundial contra el Banas y el Banas y la Guerra de España, la Segunda Guerra Mundial, la guerrilla, el maquis y esas rutas en la clandestinidad, han luchado toda su vida. Así que creo que es un muy nuevo, pero ya no es un poco emocionante. Es un nuevo, que la foto de mi padre está aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.